Nosotros nos sentimos tranquilos con la Defensoría del Consumidor porque sí, desde el momento que nos tomaron en cuenta, hemos recibido bastante apoyo, bastante apoyo. Sentimos nosotros que allí vamos en un camino recto, porque ya no estamos luchando nosotros por sí solos, sino que ya estamos apoyados a la Defensoría, que son instituciones gubernamentales. Nos abocamos allí a la Defensoría, que es la institución que más nos ha apoyado y a través de la Defensoría se llevó a cabo la legalización de la notificación, donde en abril del 2023 se legalizó la notificación y ya la gente pudieron obtener sus escrituras. De hecho, la Procuraduría a través de la Defensoría ya entregaron cinco escrituras a las personas que ya cancelaron completamente sus lotes, ellas ya tienen sus títulos de propiedad. Así estamos también a las demás personas que traten de hacer un esfuerzo para terminar de pagarse sus lotes y que puedan obtener su escritura, pues la institución lo sigue apoyando. Y gracias por la Defensoría, que tenemos una confianza inmensa con ellos, porque con ellos podemos confiar todo lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con ellos y muchas gracias. El problema de nosotros siempre ha venido aconteciendo de que, pues, compramos los lotes, ¿verdad? Íbamos cancelando bien, pero de repente, pues, verdad, se da el problema que había problema en la notificadora. Entonces, pues, no nos quedó otra alternativa que buscar ayuda, pues, verdad. Y allí fue donde acudimos al personal de la Defensoría y nos atendieron de inmediatamente, pues, verdad. Yo lo que espero, que como está en manos de la Defensoría, nos van a apoyar siempre hasta el final. Para otros compañeros dueños de lotes de este lugar ya tienen escritura y eso me alegra, pues, verdad, que ha habido éxito y, pues, espero yo también, verdad, de que también, verdad, pueda salir adelante yo. Aquí en la notificación, pues, muy contentos, están contentos y agradecidos, verdad, porque han logrado éxito en lo que es la documentación. Gracias. 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 Gracias.